Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué diferencias hay entre un gorrión macho y hembra? ¿Cómo reconocerlos? Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Tanto los gorriones machos como las hembras cuentan con ciertas características, las cuales hacen que sea fácil distinguirlos. Si te gustan los gorriones y deseas aprender a distinguir el sexo, sigue viendo el video hasta el final, ya que te vamos a mostrar cómo identificar el sexo de los gorriones. Pero, ¿Cómo sexar a mis gorriones correctamente? En caso de los gorriones, hay características que pueden que sea fácil diferenciar su sexo. Y dentro de unos instantes, vas a ver las características de cada uno. Y de esta manera, puedas saber qué es lo que estás criando. A continuación, te hablaremos de algunas diferencias exactas para que puedas distinguir entre si es un gorrión macho o uno hembra. Número 1. Con la forma de su cabeza. La principal característica que distingue a los gorriones machos de los gorriones hembra, es la forma de su cabeza. En el caso de los machos, esta es más recogida hacia el cuerpo. Y su pico es más corto. Además, debajo del pico, tienen como una especie de parte negra, la cual puede simular una barba. Su plumaje, en la parte de arriba de la cabeza, es de color gris. Por otra parte, la cabeza de las hembras, en la parte de arriba, es más redonda. La del macho es más plana. Su cuello es más largo. Lo que hace que la cabeza esté más lejos del cuerpo. Estos detalles son claves para identificar si son hembras o machos. Número 2. La garganta. En el caso de los gorriones machos, su garganta es más abultada. Tanto es así que a simple vista pareciera que tuviera papada. Pero las hembras tienen una garganta más fina y para nada abultada. Número 3. El pico y su forma. El pico de los machos es corto, puntiagudo y recto. El de las hembras es más largo y tiene cierta curva hacia la parte de abajo. Número 4. Antifaz negro. El sexo masculino cuenta con una clase de antifaz negro en la parte de sus ojos. Y las hembras no tienen este antifaz. Ya para finalizar, ¿es posible saber qué sexo es migorrión desde el huevo? Teniendo en cuenta que las aves hembras son más grandes que los machos, se podría decir que los huevos de mayor tamaño son gorriones hembras y los más pequeños son machos. Pero esto es solo una suposición. Lo mejor que puedes hacer es esperar hasta que nazcan y veas si tienes un gorrión macho o uno hembra. Total, si eres amante de los animales, no te va a importar tanto su sexo, sino cómo los vas a cuidar y querer. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué diferencia hay entre un gorrión macho y hembra. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.